Estas sintonizando reggaetón para los mexicanos ¡Esto Riki! ¡Esto Riki! ¡Esto Riki! ¡Esto Riki! ¡Esto Riki! ¡Esto Riki! ¡Venga! ¡Papi! ¡Nosotros somos los del momento! Oriente Ope! Colectivo Oriente Music L&G ¡Esto Riki! ¡Chanungue! 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 ¿Saben qué? Sigo siendo el más loco ¿No te asustes? Fernando DJ ¿No te asustes? DJ DJ Shepard Báilame morena que te quiero ver perreando Pégate un poquito en esto ya me está gustando Báilame morena que te quiero ver perreando Azótame Báilame morena ¿Cómo que es sabrosa? Báilame morena Báilame morena Báilame morena Báilame morena Báilame morena Báilame morena DJ Shepard Antonio Mix DJ Fernando DJ Primo y Zaza Yo lo único que quiero es ponerle ritmo a su cuerpo y que no deje de bailar Yo lo único que quiero es ponerle ritmo a su cuerpo y que no deje de bailar Y quiero ver como mueve su culito, 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 culito Mueve su culito, culito, culito Mueve su culito, culito, culito Mueve su culito, culito Muevelo Antonio Mix DJ Orientio Fade DJ Shepard Todo el equipo Elegance Crew Fernando DJ Colectivo Orientio Music Zona de Perreo Intento Esto Ricky Quieto Jesus Lo único que quiero ir a jugar Sonido Reboys Colectivo Lo único que quiero es ponerle a su cuerpo y que no la ruego